3. Jamás se la vio de esta manera. La reina Leticia, 51 años, ha enarbolado la causa por la salud mental. La periodista se convirtió en protagonista en la jornada que celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Los últimos datos brindados por el Barómetro sobre Salud y Bienestar de FAD Juventud, elaborado con la Fundación Mutua Madrileña, señala que un 59,3% de jóvenes manifiesta haber tenido algún problema de salud mental en el último año. Mientras que, en el año 2017, las respuestas afirmativas fueron del 28,4%, las cifras son alarmantes y es por ello que la expresentadora de noticias no dudó en alzar la voz y plantarse con un gesto que busca llamar la atención de los jóvenes y solicitó la complicidad de la prensa para ello. La madre de la princesa Leonor sugirió que todas las noticias vinculadas a este evento fueran tituladas de una manera muy especial. La reina rapea por la salud mental. Para la esposa del rey Felipe es fundamental divulgar la urgencia en el apoyo a las personas que sufren algún trastorno de salud mental, en el Día Mundial dedicado a esta patología. Esta es la principal causa de muerte de la gente joven. Según los investigadores, la tendencia ascendente se detecta desde 2018 y se aceleró con el confinamiento por la pandemia de la COVID. La inversión en salud mental es la garantía de un futuro más próspero, más justo y más equitativo para todas las personas. La reina Leticia prioriza el combate contra las enfermedades mentales en su agenda. Pueden ser los dos temas principales de su reinado, junto con la investigación contra el cáncer. Al final de su discurso, pidió que comprendamos que sin salud mental no hay ninguna esperanza y que cualquier intención de que nuestra vida sea plena se apagaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!